Y es el momento de retomar la información en cuanto a una persona que fue capturada en la colonia Ulises Rojas, en Villanueva. Él estaría sindicado de disparar en contra de otra persona. Pero Magalí Alvarado, nuestra compañera, se encuentra ya con esta información. Magalí, muy buenos días. Adelante. Así es y precisamente las cámaras de seguridad se han vuelto aliadas de la Policía Nacional Civil. Esto tomemos en cuenta que han ayudado con la captura de varias personas. Y en esta ocasión específicamente se da con el paradero de Erlindo Martínez Estrada, de 29 años de edad. El presunto atacante de una persona de 24 años en la colonia Ulises Rojas, de la zona 3 de Bárcenas, Villanueva. Ya como les comentaba, gracias a los fotogramas de una cámara de seguridad, se logró dar con el paradero de ese hombre. Y de esta forma ya los agentes de seguridad lograron su captura. Esto sucedió en este punto específicamente de Villanueva. Y un establecimiento que tenía una de las cámaras de seguridad de este circuito, lograron dar con el paradero de este hombre. Gracias a las intervenciones que se tuvieron también por personas que habían reconocido al presunto agresor. Hasta el momento esa es la información que se tiene de este caso. Ya que este hombre ya fue trasladado a Torre de Tribunales para solventar su situación legal. Con esos detalles yo retorno al ser principal. Gracias por la información, Magalí, en cuanto a la captura de esta persona. Y esto se logró gracias a las cámaras de seguridad. En este momento las autoridades intentan recuperar el arma de fuego que él utilizó para disparar en contra de un hombre de unos 24 años de edad. Esto es parte de la información que se conoce por el momento.